¡Suscríbete al canal! Sí, todo con cuerda oficial, igual que en YouTube, todo con cuerda y en Spotify, Facebook también, todo con cuerda solamente. Y va a estar girando por distintos lugares para deslumbrar, como deslumbró acá en ATP, así que te deseamos los mayores éxitos, que sigas creciendo, ya has creció bastante, pero que sigas creciendo y bueno, ¿nos vamos a despedir con qué ahora? Esta canción se llama Sos como un café, va con cariño, es una canción inédita que voy a estrenar ahora el 14 de febrero, así que lo estrenamos. Tiene que ver con los enamorados, ¿no? Sí, sí, es bastante cliché la fecha de estreno y la canción es bastante sugerente, así que si la van a dedicar, primero escúchela y después... Sí, primero atención y después vean a quién se le dedican. ¿Vos en quién te inspiraste? ¿Se te puede preguntar? Sí, sí, mi esposa, así que le mando un gran saludo, que la amo mucho. ¡Eh, mandale un beso! Obviamente, así que allá, ahí está. Amor, te amo. Para Fran va esta canción y ahí estoy. Y quiero, mando un breve saludo para Cris y Pablo, mis hermanos que están viendo, les mando ahí y espero anden muy bien. Besos a todos entonces y nos despedimos con esta música. Agazapados Entrelazados Dando más, más y más Para fomentar entre los dos Sos como un café Yo te beberé Soy tu delantal Y no tenemos nada más puesto Que nuestro traje de Adán Y lleva Y lleva Y lleva Y lleva Comiendo del fruto Y lo relojando a mi Y ya Llego por la noche De nacimiento Sos como un café Sos como estar en ATP Pequeño chico Sos como un café Sos como estar en Santa Fe Sos como un café